Si Santo Pisa Porque el destino hizo así, que tú no fueras para mí Si yo te amaba con pasión, yo te adoraba mi amor Porque entonces no pudo ser, que primero siempre fue él Pero yo te enseñé a querer, amor prohibido tú serás Al corazón le enseñaré, que no se puede enamorar De otros hombres como tú, que solo saben traicionar Que nunca saben valorar, lo que uno siente de verdad Lo que es el verdadero amor, uno se siente en gran dolor Si un día el amor nos unió, la vida uno separó Porque el destino hizo así, amor prohibido tú serás Y esto es para ti, con cariño Si Santo Pisa Porque el destino hizo así, que tú no fueras para mí Si yo te amaba con pasión, yo te adoraba mi amor Porque entonces no pudo ser, que primero siempre fue él Pero yo te enseñé a querer, amor prohibido tú serás Al corazón le enseñaré, que no se puede enamorar De otros hombres como tú, que solo saben traicionar Que nunca saben valorar, lo que uno siente de verdad Lo que es el verdadero amor, uno se siente en gran dolor Si un día el amor nos unió, la vida uno separó Porque el destino hizo así, amor prohibido tú serás Que nunca saben valorar, lo que uno siente de verdad Lo que es el verdadero amor, uno se siente en gran dolor Si un día el amor nos unió, la vida uno separó Porque el destino te hizo así, amor prohibido tú serás Música 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 ¡Gracias!